Hola a todos, que tal estéis y bienvenidos al canal de OscarGamerX y hoy estamos aquí en un nuevo episodio de Pokémon Negro 2 Noodlock Y bueno, hoy estamos aquí en el episodio 25 o 26, no lo sé Perdona Y bueno, pues vamos a continuar por donde lo dejamos, que como recordaréis Por cierto, he curado, ¿vale? No he leveleado a ningún Pokémon, pero he curado Aquí lo estáis viendo a Eolo a nivel 43, los demás al 40, menos Rha y Nex que están al 42 Noto nada de explicar mucho, o sea que... Y bueno, vamos a continuar por esta ruta Que... a ver, ¿qué pasa? Anda, Virizion es este, ¿no? Virizion, ¿puede ser? Sí, creo que sí Mira, eh... tu compañero me mató al mejor Pokémon que tenía en el equipo Así que voy a pasar de ti, ¿sabes? Y digo, que te den un poco por saco, ¿sabes? Vale, no tengo surf Quería... A ver, a ver si tenía surf para coger el objeto ese Pero ya veo que no lo tengo, así que... Nos quedamos sin el objeto, es que... No voy a coger ahora... Para hacer surf, ni nada ¡Hombre, Iris! ¡Hola! Hacía tiempo que no nos veíamos desde Ciudad Porcelana, ¿no? La verdad es que sí ¿Has venido por un casual a retar a mi abuelo? Sí, así es el líder de gimnasio de Ciudad Caolín Perdón El líder de gimnasio de Ciudad Caolín es mi abuelo, Lirio Aunque realmente no nos unen lazos de sangre Ah, sí, el gimnasio está por allí Quizás no fuera mala idea que explorara la ruta 9 antes de retar a Lirio Por cierto, parece que tu equipo Pokémon tiene bastante respeto Te tiene bastante respeto, por cierto O sea, por cierto, perdón Aún estando dentro de las Pokéballs, se perciben sentimientos de alegría Bueno, que tenga éxito ¡Hala! Hasta luego Ya está Eso Que no me dejaba moverme Voy a entrar al centro Pokémon Para que se quede guardado el sitio para hacer vuelo No sé si hace falta curar, pero por si acaso Voy a perdonarme un momento porque tengo que parar la grabación Que voy a hacer una cosa rápida y ya Vale, ya está Tenía que cerrar un programa, ¿vale? Lo tengo que decir Porque si no... No sé Lo que pasaría La papelera está vacía como de costumbre, o sea El día ese que nos salió un objeto en la papelera fue un poco raro Por aquí hay otra ruta Es que voy a ir, es que no... Por cierto, no sé si entrenar a nuestro Maril Porque la verdad es que estaría bastante bien Lo que pasa es que no sé por quién cambiarlo La verdad es que tenemos un buen equipo ahora mismo, pero... Todo puede pasar Todo puede cambiar en un Nudlock Y... Hay que tener mucho cuidado Vale, a lo mejor por aquí hay algún objeto Pues no Ah, por cierto, el primer Pokémon de la ruta, hombre Un Ponyard Interesante Mira, pues si es mejor que Owen Lo vamos a cambiar, ¿eh? Yo lo digo así Vale Bueno, en caso de que lo capturemos Que es probable que no lo capturemos también Es que... Vale Otro ataque ala No debería hacerle mucho Vale Otro ataque ala No debería hacerle mucho tampoco Buena baza No me quita apenas Aquí en cambio A Next no le haría mucho daño Pero voy a cambiar a Arwen, ¿sabes? ¿Por qué ha dicho Next? Porque voy a cambiar a Arwen Es muy lógico Es todo muy lógico Vale Cambi... Cambiámonos Eh... Pokeball Pokeball No, es que no... La Pokeball no va a acertar Ni de Blast Ni de Blast Además este Pokémon tiene O sea Es el Pokémon justo Para el nombre que le quiero poner, macho Ya está Y bueno, os preguntaréis ¿Qué nombre Te has pensado ponerle? Eh... Pues ahora veréis Bueno, a ver Os explico Estuve hablando con mi amigo Eh... Hembra, ¿vale? Eh... Da igual Estuve hablando con mi amigo Espectro De... Que... Se murieron los dos Pokémon Que le puse el nombre de Espectro Y le dije Bueno, pues... Por el mismo Pokémon que capture Le pongo tu nombre Así que Este además Es de tipo siniestro y todo O sea Es la clave Espec... Trox... No sé si pone el Espectro Así Como el primero Me voy a poner Espectro Y una carita feliz Ya está Ya está, ya está No, no, no Ya está Ya está Ala Espectro y carita feliz Y lo de la carita feliz Si lo pongo en el... Si meto el equipo En el equipo No lo vais a ver en el layout Obviamente He ido solo a la ruta Para capturar Pokémon Que lo sepáis Y ahora voy a comparar A ver Owen y... Y... Pauniar De a ver si... Eh... A ver si... ¿Cuál es mejor? ¿Vale? Que no me salía ahora la palabra ¿Vale? Lo ponemos ahí Vamos a comparar Por cierto La pantalla de abajo No la veréis apenas bien O sea Lo voy diciendo ya Es que no No la vais a ver apenas bien A nivel 38 Ufff No sé, no sé, no sé Hombre La verdad es que Buenas ataques tiene Pero lo que pasa es que Las estadísticas Las tiene mejor Owen Pero Contando que Pauniar Todavía no ha evolucionado Bien Lo voy a meter en el equipo Lo voy a meter en el equipo De momento O sea Que ahora mismo Estaréis viendo Pauniar Y... Espero que No lo tenga que sustituir Espero Eh... Lo tengo que levelear Eh Lo tengo que levelear Pero ahora mismo Ahora mismo Es el Pokémon Que voy a utilizar Si tengo que recuperar Algún Pokémon o algo En un combate Es el Pokémon que voy a utilizar Para que muera O sea Es el que menos nivel tiene Y es el que... Es el que menos aprecio Lo tengo ahora mismo En el equipo Así que... Hombre No quiero perderlo Hoy desde luego Pero... No sé Vale Vamos al gimnasio Que no sé dónde está Exactamente Por cierto Al final Me tenéis que decir Que... Si así Veis bien O sea Si vosotros Veis bien la estructura Del vídeo Con... El tema de que he puesto A la derecha Mi cara Y todo eso Así que Esto es el gimnasio Esto es el gimnasio Creo recordar Si tiene pinta Te doy la bienvenida Al gimnasio Y si yo caolín Toma Llévate esta agua fresca Y me tenéis que decir También si veis bien Que la pantalla De abajo Este En un Pequeño trozo De la pantalla De arriba Esto no he tenido Que hacer así Porque Porque Es que no veo Otro Otra manera De Que La pantalla de abajo Apenas importa En este juego Vale Lo voy a decir Claro Y No sé Yo creo que Tampoco Supondrá Nada No sé Vale Eh ya Continúo ¿Qué te parecen Estas estatuas de dragones? De toda teselia Tan solo En este gimnasio Podrás encontrar algo así Tu objetivo consiste En llegar hasta Lo más alto Donde te espera Lirio El líder del gimnasio Y para ello Has de montar Sobre la cabeza del dragón Y ascender Lirio se especializa En Pokémon de tipo dragón Por si no lo sabías Y te daré Un pequeño truco Pero No se lo diga a nadie Los Pokémon de tipo dragón Son débiles Contra los de tipo hielo Y contra los de Su mismo tipo Eso ya lo sabía Lo que pasa Es que aquí tenemos Un problema Porque Arwen Sería muy eficaz Pero sin embargo También los otros Son muy eficaz Contra Arwen Entonces ahí tenemos Un problema Serio Hay que tener Muchísimo cuidado Si nos vemos mal En cualquier combate Me voy a ver Obligado a cambiar Ah Nos tenemos que enfrentar Con estar este Ya así Siempre hay que mirar Hacia arriba Como un dragón Que hace el vuelo Y ya está Bueno Continuamos Perdona porque Habéis notado un corte ¿Vale? Continuamos Espero que me estéis viendo La cara Es que Vale Creía que Ya está Ya está Creía que no me está Viviendo la cara ¿Vale? Ya está ¿46 de nivel? ¿Qué dices? Ay Dios mío Hostia Esto me van a pelar Pero mucho Bueno No he dicho nada Tranquilos Arwen puede con todo De un puto golpe What the fuck Me da igual Lo que me diga No me estoy enterando De nada Y Que no Quiero subir todavía Bueno si En realidad No he gastado Nada Esto ¿Para qué iba yo? ¿Para qué iba yo a salir? Que no lo entiendo No lo entiendo Venga más rápido Hombre ¿Derecha o izquierda? Ay Me parece que era Uno más ofensivo Y otro más defensivo A la derecha mismo Por ejemplo No sé Vamos a ver Lo mejor es volcarse En el ataque Vale Este ataque Poca defensa Mucho ataque Esto No va a venir bien Creo Venga Vamos a ver Quiero que evolucione También nuestro Fraxure Porque eso estaría Muy bien Garra Dragón A ver Vamos No chaval De un golpe Se los liquida Pero Contra el líder No vamos a luchar hoy Lo veo jodido Trudigón Seguimos luchando Espero que no Pese Tío Tranquilidad Tranquilidad Ya está Ya está Tranquilidad Acabo de perder Al mejor Pokémon Del equipo Ya está Aquí en cambio Arra Por ejemplo Yo que sé Yo que sé Psíquico No sé Acabo de perder Yo creo Al mejor Pokémon Del equipo Y esto Nos va a joder Un montón Por cierto Acerca a los entrenadores Aquí arriba En la zona de la derecha Tienes que hacer Frente Combates triple Y la izquierda Combates rotatorios Yo creo que es mejor Los combates rotatorios Pero no sé Voy a soltar a Fraxure Tío Joder Es que Es que no tío Todos los episodios Tengo que perder Alguno O que Bueno Así es El Nuzloc Vaya día Yo voy O sea Ay Dios mío ¿Dónde está? Aquí Fraxure Lo siento Pero han muerto Ahora es cuando Entra Marrel Y ahora es cuando Tenemos que levelear Porque así Es imposible Que pasemos el líder Ha sido culpa mía Por no tener leveleado A los Pokémon Porque es que Estaban a nivel 45 No lo sabía chicos Vale Lo siento A mí me duele Más que a vosotros Voy a levelear En las zonas De por atrás Aquí está Vericium Que vamos a usar De él Contra Vericium No vamos a luchar Lo digo Contra este Vamos a luchar Venga Vamos a ver Señor Pokémon Ranger Richie Tim Paul Nosotros con nuestro Eolo Con mi venenoso Un golpe crítico Ya está Palpito Cambiamos Es tipo Tierra Creo Tierra 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 que más Tierra Agua Atom Por ejemplo Yo creo que Atom Atom Puede Contra Palpito Vamos a ver Bola Sombra Bola Sombra Bola Sombra Otra vez Danza Lluvia Vale Acaba de perder Un turno Por tonto Y te he derrotado Por tonto Ya está Un regalo Vaya Perasi Pues vale Es que Vale Vamos a darle Repartir experiencia A alguno Repartir experiencia Aquí lo veis Dar a A JL Que es el que menos nivel Tiene de todo Y el Primero Que vamos a poner Que objeto Tiene Objeto Mover Huevo suerte Vale Pues Lo ponemos A Espectro Carita feliz Pasamos de esa Tía Porque No sé Que Pokémon Tiene Y nos puede Joder Así que Paso O sea Paso Vale Este tío Toca la guitarra Y contra los Jugadores de Baloncesto Vamos a jugar Vamos a luchar Mejor dicho Venga A ver Que quieres Eh Tú Parece bastante fuerte Juega conmigo Anda Pokémon de tipo Lucha Compatio Triple Rotatorio LX Electabuse Y LX Vale Eh Con Con Espectro 2 No me lo voy a jugar Nada Y voy a cambiar A Next Tú Ah Terra Temblor No Claro Terra Temblor Afecta Todo Dios Aquí Así que Psíquico Electabuse Por ejemplo Y tú Bola Sombra LX Aunque bueno Se lo tenía que haber hecho Electabuse Para cargármelo Porque Electabuse Es el más fuerte Obviamente Vamos a ver Pantelu Me da igual Rayo Me cago en 10 Vale Eh Pujo Madre Qué mierda De ataques Tiene este Electabuse Tú usa Roca afilada Electabuse Y tú Cámbiate Por Eolo No Por Eolo No Que digo Hostia Estamos en un problemilla Tenemos que sacar a Espectro Como si me muera otro aquí Os juro Que No sé No sé A ver cuánto tiempo llevamos ¿Critico? Me ha dado un 5P Madre mía Tú Tenemos que recuperar a nuestro A nuestro Nex O Cambiarlo Es que no No voy a cambiar Porque No quiero que muera ninguno Pero por otra parte Si recupero a Nex Yo creo que Es que estoy perdiendo un turno en realidad Curación de estado No restaurar Un agua fresca recupera 50 Eso no Máxima poción Todos los PS Pero eso No me lo voy a guardar No me lo voy a guardar Hiper poción Ah vale Podemos Seguir Luchando Y tú no puedes hacer nada ¿Verdad? Agarrar metal Nada Pues tú a eco metálico No Puede ser Eco metálico No sé No No sé A lo mejor no me estaba inhibiendo ¿Sabes? Me he sentado así Gracias a Dios Gracias a Dios Que hemos ganado Y sin ninguna pérdida Ojo Vale Vamos a curar Ahora mismo Pero 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 Ya 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 De ya Y vamos a luchar Contra el otro entrenador Y Voy a tener que levelear Que levelear Perdón Un huevo Fuera de cámara Porque A nivel 45 O sea El gimnasio A nivel 45 Estoy flipando Por cierto Notaréis que No O sea Debería tener una luz de frente Para que me vierais mejor la cara Pero es que Ahora mismo no tengo medio Así que Me veis la luz Por aquí Por este Perdón He dado el micrófono Me veis la luz Por este lado Y ya está Es que no No puedo hacer nada Vale Venga Baja ya Y Vale Vamos a luchar contra el otro Porque ya he curado ¿Verdad? Soy capaz de no haber curado Sí Vale Y este puede que sea Un combate Rotatorio Venga Ven aquí Chava Yo siempre juego limpio Es mi truco para ganar Sabes La verdad es que Me da igual Vale El otro tenía Triple también El combate El combate triple Vale ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Qué tipo acero? No te olvides Vale Aquí sí puedo sacar a JL Perfecto Tú haz No puedo hacerte la temblor Aunque podría Magmar A ver si me lo puedo cargar Bola sombra A Magmar También Siempre nos tenemos que cargar Al más fuerte Y luego ya Pues contra los más débiles Le hacemos bullying Y ya está Umarida Rasea quemado En serio Lanza llama Lanza llama Roca filada Me cago en 10 Bola sombra Me lo he cargado Sí, 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 sí Magmar muerto Perfecto Eh Atom me está muy tocado Ahora mismo JL suba nivel 37 Perfecto Fuerza bruta Mmm Tipo lucha ¿Verdad? 120 Reduce el ataque Y la defensa del agresor Vale Voy a cambiarlo Por doble filo Fuerza bruta Vale Tengo que cambiar A Atom Pero Un poco obligado Aquacola A Magvi Tú haz roca filada A el otro Magvi Y tú te cambias Por Eolo A ver si Aquí Va a ganar Todo el mundo de experiencia Pero bueno Es lo que toca Lanza llama No muy Efecta Roca filada Vale Nos cargamos a Magvi Vale Sí A Coca-Cola Y se lo carga Perfecto Golpe crítico Creo que así Yo no lo he leído Y ya está Lo hemos ganado Este JL está evolucionando Este combate Ha sido Yo creo que lo hemos llevado bien Pero JL está evolucionando Chaval O sea JL tío Es el puto amo Porque está evolucionando Y ya está La evolución final De De Marill Este Es serio Este Pokémon Azumarill Es un muy buen Pokémon Tuve suerte De que me saliera El primero Porque creo que No hay mucha probabilidad De que me salga O sí No lo sé No lo sé Donde no hay mucha probabilidad De que me salgan Las primeras rutas Que puede salir también Ahora que me acuerdo Vale Pues vamos a curar Y vamos a dejar el episodio Por aquí chicos Así que Bueno pues Espero que Os haya gustado el vídeo Dadle un like Si es así Favoritos Si ha gustado mucho Compartid el vídeo Con toda la gente Aquella fanática De Pokémon Y Todo eso Y bueno chicos Nos vemos En el próximo episodio Espero haberle beleado Y un saludo Y adiós Y ahora cortamos No digáis nada No os entendería ¡Senamente a mí que se está ¡Senamente a mí que se nos da Es la banana ¿Bueno? ¿Aleas? ¿Aleas? Ese ¿Aleas? 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 ¿Aleas?